¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las tres y media de la tarde de este jueves 12 de diciembre y aquí comenzamos con Punto Noticias. Desgraciadamente sabemos que somos portadores justamente de malas noticias y vamos a ir directamente con María Ignacia Rocha, que está desde Punta Arenas para hablar con nosotros acerca del accidente de este avión Hércules C-130 que entiendo que fue encontrado. Ignacia, cuéntanos. Hola, Chinoa, ¿cómo estás? Así es, efectivamente, desde Punta Arenas informando con, desgraciadamente, lo que ha sido una noticia sumamente lamentable y que ya el día de hoy se corrobora por completo, desgraciadamente, por mismo ministro Alberto Espina, quien dice que dadas las condiciones en las que fueron encontradas los restos de este avión Hércules C-130, se hace imposible la posibilidad de poder encontrar sobrevivientes. En realidad, una noticia que se veía venir, desgraciadamente, a las condiciones climáticas, específicamente desde donde se le perdió el rastro a esta aeronave y que el día de hoy se hace ya de manera concreta y formal por parte de autoridades quienes también tuvieron la posibilidad de conversar directamente con las familias también y con las personas que están investigando precisamente con fiscalía de esta localidad. Ignacia, justamente tú has estado ahí en Punta Arenas desde ayer en la noche, entiendo. ¿Cómo se vive el ambiente allá? La verdad es que acá hay mucha consternación. Es súper necesario que nosotros comentemos que estamos hablando de una aeronave, digo, sumamente especializada en la zona, lo que se ha comentado como este paso de Day, que fue el lugar donde se le perdió el rastro a la aeronave, uno de los mares más complejos de todo el mundo. Sin embargo, era esta nave justamente la propicia, según lo que dicen las autoridades chilenas, y que se encontraba en buenas condiciones. Además de eso, encontraba una carga de combustible extra adicional a lo que requería este viaje y también contaba con la expertis de los pilotos quienes se manejaban completamente en esta zona. Entonces, era una situación que nadie vio venir a pesar de informaciones que han surgido durante esta tarde y que tiene a todos muy lamentados también con esta triste noticia. Ignacia, justamente ahora que ya se encontraron partes del avión, que no sabemos todavía a ciencia cierta, si es que se tratan de él, pero claramente hay una gran probabilidad de que sea justamente restos del avión Hércules C-130. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir por las autoridades? Bueno, fue el mismo ministro Espina en la... Entendido, vamos a revisar más adelante, quien pudo corroborar que efectivamente las piezas que se encontraron correspondían al... ...130 extraviado, ya que pudieron contrastar no solo la esponja de esta ala que se había encontrado el día de ayer, sino que también ciertos restos que habría dejado la avioneta y que corresponderían a los números de secos, por ejemplo, una rueda de repuesto que iba en la cabina de aterrizaje de esta misma área, lo que hace ya contrastar y dar de manera formal que estos hallazgos corresponden a la avioneta del Hércules C-130. Como te comentaba, el día de hoy toda esta información se dio con mucho dolor, pero también con mucho respeto, aludiendo a que también hay muchas familias que estaban expectantes a recibir esta dolorosa noticia. Ignacia, ahora que se sabe justamente que corresponde al avión, ¿va a haber más tiempo para poder investigar en esta zona que evidentemente ya se sabe que es ahí donde habría amarizado el avión? El día de hoy se lo preguntamos a las autoridades, comandante en jefe y también al mismo ministro. Si bien es cierto, se había dado en primera instancia seis días para investigar y luego se podrían haber ampliado a dos en primera instancia, esto se va a ir corroborando día tras día dependiendo de las condiciones climáticas que puedan permitir que se continúe la búsqueda y también a los resultados de los hallazgos que puedan tener esto. Recordemos que el día de ayer fue justamente una embarcación brasilera la que encontró en primera instancia parte de esta aeronave y fue justamente durante esta última jornada donde no solo se encontraron restos de la avioneta, sino que desgraciadamente también restos humanos. Justamente el comandante Cristian Pizarro decía que hay muy poca probabilidad, es casi imposible que haya sobrevivientes. ¿Cómo se vive esa sensación allá en Punta Arenas? ¿Has podido hablar con familiares, por ejemplo, Ignacia? Nosotros desde el matinal de Olachil tuvimos la posibilidad de hablar con algunos familiares. Eso sí fue el día de ayer, el día de hoy, cuando ya se corrobora que se encuentran restos humanos. No es una noticia que, porque por mucho que se hubiese rumoreado, el día de hoy ya se corrobora y se confirma por parte de autoridades a las familias. La verdad es que ellos han decidido vivir su duelo, algo que se entiende completamente. Y entendemos además que se encuentran realizando algunas pericias, como por ejemplo sacando muestras sanguíneas para así poder contrastar los restos encontrados y así poder identificar a quienes corresponden. Esto estaría en manos del servicio médico legal, justamente de Punta Arenas. Entonces las familias se han encontrado entre consternadas, muy afectadas, pero también muy ocupadas. De hecho hay algunos familiares, entiendo que habían estado en la zona y que ahora volvieron a Santiago. ¿Tú sabes cómo han estado comunicándose con ellos las autoridades? Sí, bueno, en primera instancia fue bastante polémico. Recordemos que una vez que la embarcación brasileña encuentra estos primeros hallazgos fue el mismo presidente Bolsonaro quien informó de esta noticia incluso antes de que las mismas autoridades chilenas pudieran informarles directamente a los familiares. Entonces ahí se produjo un cruce de información y también de protocolos los que desarrollaron cierta descoordinación en cuanto a la comunicación. Fue el mismo ministro Espina quien lo comentó también en la rueda de prensa. Es por eso que se habían devuelto ciertos familiares y que el día de hoy ya se encuentran nuevamente viajando para retornar a Punta Arenas esperando a que se les dé nuevas informaciones a cómo proceder. Gracias, justamente hablabas de la conferencia de prensa. Vamos a revisar cuáles fueron las declaraciones de las autoridades en esa rueda de prensa. A contar del día de ayer se han encontrado restos, hay hallazgos del avión C-130 de la Fuerza Aérea cuyos detalles va a entregar el comandante jefe de la Fuerza Aérea de Chile en minutos más. Gracias a Dios hemos encontrado el avión y puedo señalarles que para esto se han dispuesto de 23 medios aéreos entre aviones y helicópteros, 14 medios navales y 8 agencias internacionales con capacidades satelitales. Vimos con el fiscal del Ministerio Público Eugenio Campos, fiscal del Ministerio Público que le hemos expresado, va a recibir de la Fuerza Aérea, del Gobierno, toda la ayuda y colaboración para que se esclarezca absoluta y completamente las causas de este accidente. En primer lugar, la colaboración, sin límites. Cuando mueren 38 compatriotas, colaborar no es un favor, es un deber. Y por lo tanto lo vamos a hacer cumpliendo el deber de colaborar con esta investigación. Nuestro deber es, en primer lugar, encontrar todos los hallazgos y antecedentes y restos del avión. Hacer todo lo humanamente posible por que no quepa ninguna duda de qué ocurrió en este accidente. Y en tercer lugar, ser muy solidarios con los familiares, porque están sufriendo algo que realmente es dramático. Los elementos encontrados con los primeros fueron esponjas. Esponjas que, dependiendo de su condición, digamos, se ha podido determinar de qué, con los números de parte, revisando las órdenes técnicas de las aeronaves, se puede determinar de qué lugar específico corresponde. Con respecto a el tren de aterrizaje y de ruedas que se han encontrado, corresponden a esa rueda, la que está más abajo corresponde a una rueda del tren de nariz, pero que va de repuesto dentro de la aeronave. También, algunos pedazos de tela, como pueden ver ahí, pero que corresponden a la cubierta interior de la aeronave. Y también hemos encontrado algunas pertenencias. Dos bolsos, una mochila y un zapato. Bien, quisiera compartir con ustedes una noticia muy lamentable, que fue confirmada durante la noche y madrugada recién pasada. Junto a una serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora, se han hallado restos de seres humanos, los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión 630 sin estado. Y donde los peritajes forenses posteriores permitirán establecer su identificación. Por su parte, la condición de los restos encontrados del avión hace prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. Lo anterior ha sido, lógicamente, un tremendo golpe y dolor emocional para la familia de los tripulantes y pasajeros del avión 630, los cuales están siendo apoyados por efectivos y especialistas de nuestra institución en distintas áreas. Durante el día de ayer, tarde-noche, se reunió con ellos y se les entregó esta información que es realmente lamentable. Ahí estábamos escuchando la conferencia de prensa que dieron las autoridades esta mañana. Obviamente queremos reiterar que nosotros tenemos el interés de resguardar a las familias y de respetar también el duelo, como bien decía Ignacia, también más temprano. De hecho, quería preguntarte, Ignacia, ya que estás allá en Potarena y has estado durante todo el día, se ha hablado de un audio que se envió a través de WhatsApp de uno de los pasajeros a su madre, diciendo que estaba muy contento por el viaje, pero que estaba preocupado por una falla eléctrica que habría tenido este avión. ¿Se sabe algo acerca de este audio? Sí, la verdad es que fue durante la mañana cuando esto comenzó como un trascendido y la verdad es que no tenía una información concreta que se pudiese corroborar. Fue el medio La Cuarta quien se aventuró en publicarlo en un comienzo diciendo que contaba con la fuente fidedigna y fue luego el mismo ministro Fina quien corroboró que efectivamente existía ese audio. Sin embargo, él dijo que no lo había escuchado, pero fue efectivo la existencia de esto y trataría de uno de los pasajeros de quien hasta el momento no se conoce la identidad habría realizado un audio justo minutos antes de abordar el avión despidiéndose y también comentándole que estaba un poco nervioso porque había escuchado que habría un desperfecto eléctrico en la aeronave. Recordemos que esto se suma a la teoría del apagón que el día de ayer se habló durante varias horas y también en varios medios de comunicación y que vendrían a ser eco un poco de esta información que el día de hoy surgió como un rumor pero que sin embargo fue el mismo ministro Espina quien corroboró la existencia de esto y que también dijo que iban a llegar hasta las últimas consecuencias para poder así identificar cuál fue el motivo de este terrible y lamentable accidente. Las causas del accidente están todavía bajo investigación. Vamos a estar muy atentos a cualquier otra información que pueda surgir. María Ignacia Rocha desde Punta Arenas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Buenas tardes. Y vamos a continuar con la agenda noticiosa porque durante la jornada de ayer el gobierno anunció la creación de una tabla única de factores para los valores de las ISAPRES que en resumidas cuentas significa que las mujeres van a pagar lo mismo que los hombres para sus planes de ISAPRES. Para conversar sobre esto tenemos acá en estudio al doctor José Miguel Bernucci el secretario general del Colegio Médico. Doctor Bernucci, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa a grandes rasgos este anuncio del gobierno? A grandes rasgos significa que el punto de la tabla de factores donde se hacía una diferencia para el cobro del aseguramiento en el sistema ISAPRES versus hombre y mujer se va a igualar. Esto quiere decir de que las personas que ingresen al sistema ISAPRES desde que salga la modificación hacia adelante esa diferencia entre ser hombre y mujer no se va a considerar y por lo tanto los planes van a costar lo mismo. Antiguamente cuando se hacía esta diferencia ¿en base a qué se hacía? ¿Por qué las mujeres pagaban más que los hombres? Hay que entender esto que el sistema de seguro ISAPRES funciona como el seguro de un auto. En el fondo en un auto si usted es más sinistroso por decirlo de alguna forma o la compañía piensa que usted tiene cierto signo de que pudiera ser más sinistroso la compañía de seguro le va a cobrar más. En el fondo se paga por la posibilidad de que usted utilice o cobre este servicio por el que está pagando. Exactamente. Entonces en este caso las mujeres para el sistema ISAPRES y para la legalidad chelena actual eventualmente pudieran ser más sinistrosas obviamente una palabra muy mal usada pero quiero decir que el sistema espera de que las mujeres gasten más de lo que hace un hombre a la misma edad y por lo tanto el sistema por eso le recargaba más el cobro a ellas. Se hablaba tal vez de la edad de fertilidad. Exactamente. Al estar digamos estos planes mal llamados con útero esperaba que la probabilidad de que ella pudiera embarazarse esta mujer pudiera embarazarse y en ello generar gastos en salud efectualmente esto la ISAPRES lo recargaba y por eso los planes eran más caros. Doctor Benucci usted mencionó hace un ratito que es para las personas que ingresan a este sistema de salud ¿no? ¿Qué ocurre con las personas que ya están dentro de este sistema? Esto hay que entenderlo que no es un cambio legal esto no es un cambio en el sistema lamentablemente esto es más bien un cambio cosmético por decirlo de alguna forma ya que esto es un cambio que se va a hacer vía oficio solamente un cambio administrativo y lo que va a generar es que las personas nuevas tengan acceso digamos a este cambio probablemente esto va a generar otros cambios como son cambios en los valores a los hombres y como también un cambio en el número de personas ISAPRES-FONASA pero para las personas que ya cuentan con un plan en el fondo y que tienen un contrato y que por lo tanto persisten un plan solamente se les aplicaría en caso de que o ingresen al sistema ISAPRES que no habían estado previamente o que generen un cambio de plan o de ISAPRES dentro del mismo sistema entonces ahí se generaría un nuevo contrato y entraría a aplicar los cambios que propone el gobierno la verdad es que desconfía bastante cuando se dan este tipo de medidas ¿podría ser que se nivele para arriba digamos que los hombres tengan que pagar más más que las mujeres tengan que pagar menos? o sea eso va a pasar digamos en realidad lo que va a pasar finalmente es que muy probablemente el sistema digamos y las empresas la ISAPRES en sí van a netear en el fondo esta baja y lo que va a pasar y lo que se espera y lo que dice la gente entendida digamos en economía de la salud es que lo más probable es que los planes nuevos de los hombres sean más caros que los anteriores un poco para compensar esta baja exactamente para compensar esa baja y lo que hay que entender también es que lo más probable es que hay un segmento de la población que pertenece a ISAPRES donde no pueda en el fondo acceder a los precios nuevos de los hombres y por lo tanto FONASA va a nuevamente terminar absorbiendo a esa población es decir puede ser que haya una especie de desbalance entre la cantidad de gente que pueda llegar a acceder digamos a las ISAPRES y tenga que que finalmente va a colapsar nuevamente el sistema de FONASA puede ser sí o sea es una de las posibilidades pero más que colapsar lo que hay que entender es que el sistema este es un cambio digamos que es cosmético que no es un cambio profundo el problema que tenemos con el sistema ISAPRES que es un problema que se ve como una aseguración personal como un aseguramiento personal y lo que hay que entender es que en salud lo que necesitamos es un seguro social el sistema ISAPRES lamentablemente funciona con una lógica que se llama el descreme el sistema ISAPRES trata de mantener a la gente más sana por lo tanto que menos gasta en salud que más aporta el sistema o sea los pacientes más jóvenes que están con trabajo y por lo tanto ese diferencial es lo que ellos generan como ganancia el problema que esa lógica termina afectando a FONASA porque FONASA finalmente se queda con los pacientes que menos aportan que menos ingresos tienen pero que más enfermedad tienen y por lo tanto que más gastan en salud por lo tanto en realidad estas modificaciones que está planteando el gobierno más que ir al problema de fondo que tenemos en nuestro sistema de salud chileno en el financiamiento del sistema de salud chileno es una medida que pudiera ser positiva más como señal política de equidad más que como una medida que vaya al fondo de los problemas del sistema de financiamiento que tenemos en la salud en China estamos conversando con el doctor José Miguel Bernuche el secretario general del colegio médico usted hablaba de que esto se trata de una medida más bien cosmética digamos tal vez administrativa si ves realmente una medida administrativa ¿por qué no se hizo antes? porque la verdad que efectivamente había falta de voluntad política probablemente probablemente esto tenga efectos sobre todo el sistema tenga efectos sobre FONASA y tenga efectos sobre el valor de los planes en los hombres en el contexto después del 18 de octubre pero está lejos de ser una medida que plantea una real solución para los problemas que tenemos en el país justamente si usted dice que este es un cambio cosmético voy a usar sus palabras entonces ¿qué cambios deberían hacerse? ¿qué cambios de fondo debería pasar? lo que nosotros como colegio médico hemos planteado y así lo tenemos en una propuesta con la Universidad de Chile es que lo que necesitamos nosotros en nuestro país en salud es dejar la lógica de mercado de aseguramiento personal y en el fondo crear un seguro que sea que responda a las lógicas de la seguridad social en salud lo que nosotros los países que generan mayor eficiencia en el gasto en salud lo que hacen finalmente es que tú prorrateas el riesgo de toda la población o sea yo tengo en Chile digamos tenemos personas que se enferman mucho y personas que se enferman poco ¿ya? las personas que se enferman mucho en general son más pobres más viejas y pertenecen a un segmento más dañado de la población por el contrario las personas que se enferman menos en general tienen más altos recursos son más jóvenes y también pertenecen a ciertos sectores de la población y en general lo que tú necesitas hacer es que este riesgo que está separado por personas en vez de verlo individualmente sea un riesgo que lo asumamos todos como país y eso es la seguridad social a su vez cuando tú asignas recursos en salud tú necesitas que las personas que requieren gastar más en salud o sea que se enferman más le llegue mayor cantidad de recursos y las personas que se enferman menos le llegue menos cantidad de recursos o sea en el fondo que se genere un sistema de social donde el acuerdo sea solidario y en el fondo podamos financiar todo el sistema en Chile justamente pasa totalmente lo contrario tenemos un sistema ISAPRE donde recibe mucho dinero gasta muy poco y el resto se lo queda en la ISAPRE y donde tenemos un sistema solidario donde le llega muy poco dinero gasta mucho dinero y finalmente se metea todo y tenemos problemas de financiamiento en ese fondo entonces lo que nosotros lo que nosotros hemos planteado es que deberíamos crear nosotros un seguro único que es decir que en el fondo desaparezca la ISAPRE desaparezca FONASA y se cree un seguro único nacional que junte todo el dinero en el fondo que aporta en el fondo como que se fusionen exactamente y ese seguro en el fondo puede asignar los recursos de acuerdo a si las personas requieren más ayuda en salud en el fondo puede asignarle más recursos si requieren menos ayuda en salud le asigne menos recursos y la verdad que ese sistema se ha planteado en diversos países de diversas formas digamos con algunos bemoles entre uno y otro pero es lo que ha demostrado ser lo más costo eficiente las ISAPRE en el fondo frente a nuestra propuesta lo que pasaría con ellas es que cambiarían su giro de negocio y pasarían a ser un seguro complementario en el fondo este seguro nacional en el fondo financiaría todas las prestaciones en salud pero si tú quisieras una prestación en el fondo con mejor hotelería o en cierta parte en particular tú podrías acceder en el fondo a una ISAPRE como seguro complementario para que te financie específicamente en el lugar que tu vida por lo tanto mantendríamos entre comillas la libre elección que es lo que a veces se dice que se perdería con estos seguros nacionales y este sistema que ustedes proponen es algo que debería implementar en marcha el código sí por supuesto o sea este es un cambio radical en la forma en que nosotros vemos la salud y es un cambio radical también en la forma en como se gestiona en los niveles de rectoría del ministerio de salud de financiamiento del seguro nacional y como los prestadores finales que son las clínicas hospitales público y privado en el fondo recibiría los recursos este es un cambio radical que nosotros creemos que lo hemos socializado con parlamentarios etcétera pero que es el gobierno de turno quien debe dar el vamos para que discuta en el parlamento y finalmente se pueda llevar a cabo o sea sin el gobierno de turno o sin los parlamentarios en realidad este cambio es imposible hacer es un cambio bastante radical pero nosotros creemos que es totalmente necesario o sea gran parte del estallido social que nosotros hemos tenido es justamente por las inequidades que se están generando en salud en nuestro país sea entre ricos y pobres sea entre isapro y funasa o sea entre clínicas privadas y hospitales públicos considerando toda esta evidencia que usted nos presenta y que seguramente ya han conversado también en el congreso ¿por qué no se ha hecho? ¿por qué no se ha avanzado hacia ese sistema? bueno porque aquí hay intereses digamos todos sabemos que aquí hay intereses que avanzar hacia un sistema así obviamente crea problemas digamos de intereses que actualmente están en juego principalmente intereses económicos de parte de las aseguradoras privadas también en intereses de holding de mantener digamos cierto nivel de ganancia y que obviamente con un sistema de seguridad social en nuestro país pudieran verse afectados o eventualmente verse afectados entonces aquí efectivamente hay una realidad que se ha ido instaurando y que se ha ido consolidando con el tiempo que cuesta mucho mucho romperla los intereses creados son enormes pero nosotros creemos que desde el 18 de octubre ahora algo cambió y creemos nosotros que esta es la oportunidad que tenemos para poder plantear un seguro nacional de salud que vaya a la lógica de la seguridad social que es lo que está pidiendo en el fondo el país estamos conversando con el doctor José Miguel Bernucci secretario general del colegio médico desgraciadamente todavía seguimos con este mismo sistema en el que están la ISAPRI y FONASA estábamos hablando de que va a haber una baja en el precio o eso esperamos al menos una baja en el precio de los planes para las mujeres pero esto usted nos hablaba hace un rato de los planes con útero o sin útero ¿qué va a pasar con esos planes? es decir si alguien ingresa ahora al sistema después de que se haga esta indicación si alguien ingresa al sistema y paga lo mismo que un hombre ¿va a tener igual la cobertura de embarazo? sí la diferencia de planes con útero hay que hacer la salvedad que se retiró hace algún tiempo ya ya no las ISAPRI ya tienen imposibilidad digamos de hacer la venta de estos planes con útero o sin útero así que por lo tanto esto es algo que se va a sumar en el fondo a la normativa ya existente o sea es decir si cubre el embarazo de todas maneras así es bien doctor Berrunch lo quiero llevar a otro tema porque entiendo que el colegio médico avisó al senado que los carros lanzagua que están utilizando carabineros afuera están utilizando no necesariamente agua sola sino que también tienen adentro un químico que puede provocar quemaduras muy fuertes si me puede dar un poco más de contexto respecto a esto no la verdad que esta fue una observación hecha por nuestro departamento de derecho humano y principalmente fue una observación recogida por los mismos profesionales que atienden en diversas urgencias en el país principalmente fue hecho por un grupo de profesionales de la asistencia pública del hospital donde se estaban evidenciando ciertas quemaduras que se estaban produciendo al ser rociados en el fondo con el carro lanzagua estos profesionales en el fondo vieron que era una repetitiva de casos digamos de diversas índoles y pusieron en conocimiento digamos al departamento de derecho humano se hicieron las averiguaciones en el fondo oficiales con la información disponible que hay tanto de carabineros como del del ministerio y se determinó que efectivamente se usa una mezcla que es con un con un compuesto químico el gas CS que se utiliza también en otros se utiliza también como aerosol en el caso del zorrillo y que estaría también aumentándose como mezcla en el caso del carro lanzagua ¿qué es lo que ocurre si alguien está expuesto a esta mezcla en el fondo de agua con este químico? lo que se ha visualizado lo que se ha visualizado por los mismos colegas de los servicios de urgencia es que se producen quemaduras químicas en el fondo es una quemadura una lesión dérmica que se produce tanto en piel y mucosa en las cuales se asemeja mucho a una quemadura por fuego pero obviamente no hay fuego y lo que se produce en el fondo es una irritación que va desde la epidermis que puede ser bastante profunda bastante complicada y que en el fondo eventualmente pudiera ser de una gravedad extrema afortunadamente los casos que se han visto no hay un caso grave pero si se evidencia digamos que el contacto con esta sustancia produce estas alteraciones a nivel epidémico ¿Ustedes tienen algún tipo de noción respecto de dónde podrían estar obteniendo esta mezcla digamos las personas que están rellenando el carro lanzagua? Este es un gas autorizado digamos que se utiliza en el país uno puede digamos ir a la literatura del congreso incluso de la biblioteca del congreso y este es un gas que está dentro de las medidas que tiene disuasivas el carabinero para controlar en el fondo grandes conglomerados de personas ¿Pero esto debería estar dentro del compuesto del agua digamos que utiliza el zorrillo o sea perdón el carro lanzagua? O sea es que esto en realidad eso es una pregunta que hay que hacerle a carabineros en realidad nosotros creemos que es inadecuado hay países que han prohibido digamos este gas principalmente porque también su uso en aerosol está asociado también a edema pulmonar agudo a insuficiencia respiratoria incluso hay algunos casos de muerte descritos digamos a nivel mundial entonces la verdad que como le digo esa es una pregunta que hay que hacerle a carabineros si usted nos pregunta nosotros como colegio nosotros creemos que es inadecuado que un método de control de masa sea en el fondo con un compuesto que pueda eventualmente generar la muerte por problemas respiratorios o generar lesiones de diversa índole mediante la piel así nosotros también lo hicimos presente con los balines y así nosotros también lo hemos hecho presente con las lesiones que se han generado lesiones contundentes que eventualmente se han generado con los cartuchos de gases lacrimógenos una última pregunta doctor Bernucci ¿qué ocurriría si hay un menor de edad por ejemplo o un niño a quien le llega este compuesto? o sea los efectos son los mismos lo que pasa es que los menores de edad y los adultos mayores son mucho más sensibles a las lesiones dérmicas en el sentido de que el porcentaje de compromiso que se necesita para eventualmente generar una gravedad mayor es mucho más chico que lo que frente a un adulto sano por lo tanto en realidad es bastante desaconsejable ¿no es cierto? que un menor de edad esté expuesto a esta sustancia nosotros hacemos un llamado a Carabinero a que pueda revisar su protocolo principalmente porque lo que hemos visto nosotros las imágenes y las personas que han participado de las manifestaciones muchas veces el carro lanza agua lanza directamente digamos hacia las personas y no necesariamente hacia las personas que están generando desórdenes por lo tanto eventualmente primero es cuestionar si se requiere o no eventualmente el uso de este compuesto químico y lo segundo es revisar los protocolos de cómo está siendo utilizado digamos este compuesto químico y cómo está siendo utilizado el carro lanza agua agradecemos al doctor José Miguel Bernucci secretario general del colegio médico se entendió muy bien la explicación y yo creo que hay que ver también un montón de otros protocolos tal vez que habría que revisar tal vez en esta en esta nueva etapa que entra Carabineros para su reformulación esperamos que así sea esperemos que sí muchas gracias doctor Bernucci muchas gracias a usted nosotros nos vamos a una pequeña pausa y al regreso viene Panel Municipal y ya estamos de vuelta en Punto Noticias y como avisábamos antes de la pausa tenemos ya aquí nuestro Panel Municipal quiero saludar a Santiago Rebolledo alcalde de La Cisterna ¿cómo está? muy buenas tardes luego está Camilo Morán el ex concejal de Loprado ¿cómo está? buenas tardes y está también con nosotros Mario Olavarría él es alcalde de Colina muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos hoy quiero partir con las más de 120 mil personas que ya han votado en esta consulta ciudadana online que se ha hecho y para comenzar quisiera hablar con el alcalde disidente digámoslo así porque quiero preguntarle ¿por qué Colina no se sumó a esta consulta ciudadana? mire por algunas razones la verdad que la primera era cuando la asociación chilena de municipalidades colocó este tema de hacer una consulta nacional la primera vez si se acordó sobre si se quería cambiar o no la constitución y el mecanismo posteriormente yo estaba disponible para eso después de eso vino el el acuerdo cierto del congreso para llegar a un plebiscito y por lo tanto ya no tenía mucho sentido hacer porque las preguntas esas van a ser en el plebiscito de forma legal como corresponde a una elección de carácter popular ¿pero no cree usted que eso igual da una cierta plebiscito? yo creo que no es bueno eso tampoco porque el plebiscito es una elección que donde votan el padrón electoral efectivamente con los registros electorales con apoderados de mesa con una votación a cargo de Cervell en este caso si uno quiere tener una noción de eso la verdad que no lo veo por ahí porque aquí hay comunas donde van a votar jóvenes de mayores de 14 años que no están no van a votar en la siguiente no hay Cervell a cargo por lo tanto hay unos que son presenciales otros lo hacen en votación electrónica votación electrónica está a cargo de tres o más empresas a mí me parece que eso no y nosotros en Colina no es por el tema de no participar hemos tenido todo este año bastantes votaciones y digamos participación de la gente en diversos puntos o sea no es por no querer digamos que la gente participe de las cosas que tiene interés para la municipalidad o para su comuna es por estas razones la que yo decidí al final que me parecía que habían ido por un camino que a mí no me parecía muy bueno y me imagino nada más no es pelea contra nadie no estoy en contra de lo que hicieron los demás alcaldes para nada pero yo tengo esa visión que la alcaldía no existe en nada se río un poco cuando escucho esto claro bueno de hecho el alcalde Lavín también dice eliminó la primera pregunta que es la primera pregunta también que se va a hacer en el plebiscito en 2020 obvio ¿por qué obvio? justamente él dice que lo encuentra que es innecesario ¿usted también lo considera innecesario? absolutamente porque a ver mire digamos las cosas como son lo que quiere un grupo de un grupo de alcaldes porque son 200 alcaldes y las municipalidades son 346 municipalidades así que yo represento una de las 126 o lo menos lo que se ha dicho oficialmente que no está participando o sea son un bastante pero el plebiscito de abril el próximo año la votación que se va a hacer ahí es como de acuerdo a la ley electoral o sea va a haber un día feriado donde va a estar a cargo de la fuerza armada los locales de votación donde está el server en la cargo donde los cómputos se hacen y donde vota el padrón electoral efectivamente señalado en esta no y es la misma pregunta entonces puede tender a una cosa que no va a ser a una tendencia que no corresponde a mi me parece eso porque cuando uno mete en el padrón electoral ahora niños de 14 años que van a votar desgraciadamente va a influenciar en el resultado pero no tiene nada que ver con el resultado que va a haber en abril se puede dar tal vez un resultado equívoco obviamente eso es lo que no me gusta eso es lo que no le parece al alcalde de Colina señor Santiago cuéntenos bueno porque se reía cuando escuchó al alcalde todas las posiciones porque nos conocemos sí nos conocemos muchos años con el alcalde todas las posiciones son legítimas pero hay que ver el contexto que estamos viviendo en el país de un estallido social de la que ha sido la ira el enojo que tiene la clase media endeudada los sectores vulnerables ven un país con tanto abuso con tanta desigualdad social con tanta injusticia social y este estallido han participado los jóvenes también en este estallido iniciaron este proceso y lo quiero decir con toda claridad en ese contexto la asociación chilena de municipalidades en el momento más crítico en las primeras dos semanas nos pusimos de acuerdo dado que no había claridad por parte ni del gobierno ni del presidente y tampoco del congreso los alcaldes transversalmente fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una primera instancia de llamar a una consulta nacional por el tema constitucional eso sirvió para que después a los pocos días el congreso se pusiera de acuerdo en este proceso que hay este acuerdo por la paz y por la nueva constitución que se inicia con un plebiscito de entrada en abril pero fuimos los alcaldes y alcaldesas que pusimos en la mesa este tema en la agenda pública ahora sucede lo mismo porque si bien es cierto van a haber tres papeletas de votación uno respecto a la constitución y los mecanismos el tema de fondo aquí es la agenda social hay un tercer voto que es de carácter local que cada municipalidad le va a preguntar a sus vecinos en este caso la cisterna cuáles van son sus tres prioridades que debería ser en la municipalidad en términos de inversión sin embargo el tema hoy día puesto en la agenda pública por la asociación chilena municipalidad y los alcaldes y alcaldesas concejales y concejales que hay que decirlo con toda claridad todos unidos sin excepción es por el tema de la agenda social una agenda social que hoy día vemos bastante pobre lo tenemos que decir bastante paupérrima uno conversa con la gente en mi comuna con la gente en las calles en las plazas en las reuniones que tengo es que no hay una agenda social que es esperada una agenda social que tenga que ver con el anuncio de un nuevo sistema de pensiones un sistema de pensiones vamos a entrar a hablar del tema de las demandas sociales pero antes quiero preguntarle al consejero es el tema del fondo por eso la legitimidad que tiene esto que no es un plebiscito yo ahí difiero con él esto no tiene nada que ver con un tema plebiscitario esto es consultarle en un momento que la gente quiere expresarse una consulta ciudadana y por qué los jóvenes menores de 14 años porque ellos iniciaron el proceso creo que están legitimados y tienen el derecho a expresarse el Chile cambió despertó y también los jóvenes hoy día hace 3, 4 meses probablemente ustedes decían los jóvenes no tienen interés en esto hoy día sí lo tienen hoy día no están preocupados de su país de su comuna de su futuro ya vamos a entrar a eso justamente concejal sobre esta consulta ciudadana cómo lo han visto en la comuna y qué opina de lo que se ha dicho acá en esta mesa tal como nos sentaron yo estoy en medio de los dos y además soy concejal por lo tanto no fui el que propuso el punto en la tabla de consejo pero la verdad es que yo recojo un poco de las dos posiciones y así fue como voté en el consejo municipal donde aprobamos la consulta ciudadana yo creo que la gente efectivamente tiene intenciones de participar yo contaba como anécdota y es una anécdota media caricatura porque después vi un meme igual mi hermana chica que tiene 21 años el taller de edad más participativo en las manifestaciones me decía en una semana aprendí de política más que en toda la enseñanza media como que ahí aparecieron las preguntas sobre la constitución por ejemplo por lo tanto la gente quiere participar y eso es real eso es un hecho la gente en la calle conversa de política hoy día en la micro en todas partes por lo tanto había que darle ese espacio y recogiendo un poco lo que decía el alcalde de la cisterna la gente el mundo municipal fue el primero en generar acciones recordemos eso el acuerdo por la paz y la nueva constitución es un acuerdo tremendo a mi me parece perfecto que se haya podido realizar pero fueron los primeros que salieron a decir algo fueron los alcaldes y fue la asociación de municipalidades la que dijo bueno hagamos un plebiscito era creo que para el 8 de diciembre inicialmente y después como salió este acuerdo se postergó y hoy día se está haciendo en versión plebiscito dicen algunos participación ciudadana le pusieron otro da un poco lo mismo yo creo que lo importante es que las municipalidades se hicieron cargo algunas porque también es el legítimo derecho de alguien que no quiera participar de decir bueno nosotros le queremos entregar herramientas a la ciudadanía para que participe a mi lo que no me parece correcto y en eso estoy más por este lado en que participen los menores de edad ¿por qué? porque le estamos generando falsas expectativas básicamente no van a poder participar en abril y que se haga la votación online de hecho yo en la votación de mi municipalidad de Loprado pedí que se hiciera en los colegios no en entidades municipales ¿por qué? porque la gente está acostumbrada a ir el domingo a votar a un colegio a su local de votación de toda la vida entonces si ahora los cambiamos y les decimos no tiene que ir al centro cultural tiene que ir a la municipalidad a votar no, yo creo que para hacerlo más legítimo hay que hacerlo lo más parecido a las elecciones municipales o a las elecciones populares que la gente está acostumbrada a participar respecto a estas falsas esperanzas ¿qué opina usted alcalde? ¿que sí está de acuerdo con que voten los menores de edad? yo lo miro al revés lo miro tan positivamente que los jóvenes tengan derecho a participar de hecho yo creo que hay un este proyecto de ley que está en el congreso de bajarla a 16 años con derecho a voto se va a aprobar en consecuencia la sociedad ha evolucionado Chile ha evolucionado Chile despertó también a propósito de este ayudo social los jóvenes hoy día están con están mucho más polinizados hoy día están en el buen sentido preocupados de su país preocupados de pensiones qué pasa con su futuro de esta educación que hoy día tiene que ser pagada manda al mercado entonces yo creo que canalizar la participación de los jóvenes hoy día la votación que hicimos en la asociación Chile de la municipalidad con los alcaldes que estábamos ahí y alcaldesas fue casi unánime o sea primero el reconocimiento de los jóvenes que partieron con esta movilización pacíficamente porque hay que decir claro hemos tenido esta participación pacífica de la familia de la clase media endeudada de los sectores vulnerables de los jóvenes y que uno tiene que seguir apoyándola y formamos parte de eso yo en lo personal otra cosa es lo que ha pasado con la violencia y aquí hay que decirlo claramente de bandas criminales organizadas de los narcotraficantes que han secuestrado ciudades comunas y que han saqueado vandalizado eso hay que rechazarlo rotundamente la violencia engendra más violencia y hay que aislarlo totalmente pero eso no tiene nada que ver con este proceso limpio un proceso que no es un plebiscito legal aquí los resultados que se van a obtener miren lo que pensamos nosotros los alcaldes y alcaldes en el mundo municipal esto va a servir de vinculación no legal pero un tema de vinculación moral así como pusimos el tema constitucional en un minuto los alcaldes y alcaldesas del país como asociación chilena municipalidad ahora vamos a poner la agenda social que la vemos muy pobre la vemos casi con migajas que hoy día se ha estado dándola lo que yo siento de mis vecinos mis adultos mayores de mi gente me dicen alcalde está bien hay cosas que se ha avanzado pero yo le digo a usted vaya hoy día al hospital Barros Luco a la urgencia del Barros Luco 14 horas y los vecinos que me están escuchando lo saben del sector sur 14 horas por medio para esperar una detección de urgencia y si hay que pasarlo a ese paciente a una operación a un tratamiento especial no hay camas y hay que esperarlo con silla de rueda o en el pasillo como es el lugar o sea el tema salud el tema pensiones el tema sueldos el tema del CAE el tema del deudamiento de la clase media chilena porque aquí alcalde disculpe pero eso claro eso son cosas que van a mostrarse digamos dentro del pepiscito y eso es lo que nosotros usted está diciendo que lo van a poner sobre la mesa considerando esto alcalde de la barria usted que opina de haberse arrestado digamos de esta consulta ciudadana yo estoy muy claro en la decisión y ¿sabes por qué le voy a decir una cosa? porque el tema que va a ser noticia el día por el punto dice 120 mil personas creo que es paupérrima la votación en todo caso para un día nosotros ocho comunas hicimos en un día votación electrónica por el tema de la restricción horaria por el tema de la droga y votaron 120 mil personas ocho son dijeron porque el HM dijo 220 comunas y llevan 120 mil personas creo que es paupérrimo para un día menos de 400 personas por común entonces primero por eso porque no está garantizada la participación es una participación entre online y presencial meten cabros de 14 años que no tienen ninguna posibilidad de votar y no sé si están totalmente informados a pesar de que aquí se dice que están todos tan informados pero usted no considera por ejemplo que son los estudiantes los que comenzaron con este estallido social pero no de 14 años no de 14 años pero si son eran los estudiantes secundarios los que empezaron con las elevaciones no perdóname o sea el 18 de octubre no fueron los secundarios eran los estudiantes que se saltaban en el metro eso esos son los que comenzaron digamos el estallido social si pero no tienen 14 años no tienen 14 años y además no comenzaron el estallido social yo difiero ya no quiero estar en polémica acá pero no creo que las estaciones del metro y lo que pasó el 18 de octubre lo hicieron los estudiantes ¿a quién lo atribuye usted? yo no voy a decir de nuevo porque si no me echan de los canales el otro día me echaron casi un canal aquí no lo vamos a echar no bueno no pero es un tema que podemos analizarlo con mayor el tema no es ya digamos una cosa le voy a decir una cosa mi percepción es que obviamente lo que se quiere señalar por algunos es que aquí esto víctima de estos 50 días de violencia de destrucción que tienen a un país como Chile con dos dígitos 60 días el próximo mes con un IMASEC menos 4 puntos ¿ya? y con toda la debacle económica que está existiendo en este momento ni eso no lo hicieron los estudiantes ni los delincuentes ni los narcotraficantes ¿ya? es un tema político que viene está muy organizado y ha permitido esto incluso que a un gobierno como el gobierno actual ha tenido que digamos plantear una batería de proyectos de ley respecto al tema social como lo ha dicho acá el alcalde de la cisterna y también proyectos avalar proyectos políticos como es el cambio de constitución o sea no recuerdo yo en el país un hecho que haya cambiado la constitución en 24 horas que haya caído una constitución en 24 horas y yo no voy a ser tan ingenuo para decir que eso lo lograron los estudiantes así que creo que no aquí hay otra cosa pero sin embargo mañana para que esté atenta ¿ya? mañana la asociación de municipalidades de Chile que es la MUCH la otra asociación va a dar a conocer un estudio que hicimos nosotros en la asociación de municipalidades de Chile hacemos estudios hicimos un estudio con más de 1500 encuestas o sea tipo encuesta CEP que es como la más digamos que se ve siempre con 1500 encuestas que revelan las necesidades y las inquietudes de carácter social de la gente o sea esto mismo que está haciendo así lo hicimos y mañana lo se lo va a entregar al ministro Sichel porque creo que ahí vienen cosas muy interesantes cosas que aquí se dice que son como que la gente estima que son muy importantes no son tan importantes en salud hay cosas que parece que lo quiero dar primicia acá pero son en salud pero por qué no por favor lo damos dele por ejemplo el CAE no es tan relevante para la gente quieren calidad de educación ¿te fijas? el tema de la ¿cómo se llama? del hospitalario sí es muy importante no así la atención tanto primaria que tenemos los municipios y esto perdón entonces ¿dónde? mañana va a salir mañana la vamos a conocer sí, pero ¿quiénes son las personas que participaron en esta? no, la hizo nuestra asociación con especialistas y se encuestaron a más de 1.393 personas a nivel nacional o sea una muestra del carácter de la CEP entonces y ahí van a salir cosas muy interesantes que sirven de insumo obviamente a las municipalidades al gobierno también para ver ¿dónde vamos? porque uno en esta cosa empieza a reaccionar ¿ya? y vamos tirando este proyecto de ley y vamos a este otro que son la gente va como atisbando dónde puede ser pero aquí vamos a tener un estudio claro ¿ya? donde va a decir estas son las cosas que inquietan a los chilenos es una muestra obviamente uno la puede tomar o no pero creo que nos va a dar es como nosotros cuando hacemos estábamos conversando con el alcalde recién este año a mí me tocó hacer el PLADECO el PLADECO es nuestro plan de desarrollo comunal y se hace yo contrato a la Universidad Católica y se hacen cabildos y se hacen diferentes focus grupos y todo eso que obviamente no agrupan a toda la comuna pero a uno le dan una señal potente de lo que quiere la comuna ¿ya? y eso a uno le sirve para los presupuestos los proyectos ¿para dónde dirigirlo? lo mismo esto yo creo que toda consulta es importante yo no voy a negar la importancia no quiero minimizar tampoco lo que ha hecho la asociación chilena municipalidad sin embargo yo creo que esta consulta que se está haciendo ahora va más orientada a la primaria a la primera parte que ya fue salvada por el tema del plebiscito que era el tema de cuánta gente está a favor de cambiar la construcción o no y de qué forma cuál es el mecanismo yo creo que la noticia del domingo cuando se cierra eso esa es la noticia no es la otra pregunta es la agenda social que ha señalado el alcalde porque eso no es ese tema ya está planteado en el congreso además por el gobierno en diferentes proyectos de ley que pueden ser suficiente insuficiente eso lo ve la gente muy insuficiente pero eso lo ve pero en los cabildos que yo hice por ejemplo que hice 12 cabildos durante los últimos dos meses no tengo aquí pero lo primero lo más importante pensiones pensiones la gente está preocupada de sus pensiones está preocupada del tema médico de atención sobre todo el tema operatorio ya no tanto salud primaria sino que el hospitalario está preocupada también de los adultos mayores el tema de los pasajes que ya fue abordado por el proyecto de ley los pasajes de los medicamentos ya todos esos son los temas que más unos menos y otros menos relevancia para la gente eso es lo que yo me ha tocado el tema constitucional por ejemplo es tan importante pero el tema constitucional lo bueno que la gente lo sepa no le va a resolver a Chile ni a las personas los temas sociales ya una nueva constitución no te va a resolver el tema de los precios de los medicamentos ni el TAC ni el CAE ni nada ya es es el esqueleto es el modelo que la sociedad chilena va a decidir incorporarse ¿se considera usted que es necesario cambiar la constitución? mire yo soy partidario en ese sentido que la constitución creo que no puede estar cambiándose cada dos minutos la constitución tiene 40 años esta ha tenido reformas la gente hemos vivido hemos crecido hemos tenido los problemas que hemos tenido y la verdad que si la gente decide en un plebiscito como el que se llamó bueno habrá que hacer una constitución lo que yo temo son los temas del mecanismo la asamblea constituyente por lo menos lo que yo pienso la historia en América Latina respecto a eso es bastante nefasta ¿ya? entonces eso temo yo que se llegue a eso por mayorías virtuales en algún momento pero bueno el plebiscito que es el mecanismo que hoy día tenemos en la constitución política es el que va a delimitar eso y vamos a ver si la gente quiere cambiar o no y yo creo que ahí va a haber campañas va a haber todo lo que sabemos lo que tiene que hacer por una elección popular que eso es lo que a mí me gusta el tema de las consultas respecto de esos temas puntuales como lo que se va a plantear lo encuentro riesgoso y riesgoso también que se coloque jóvenes que no van a votar después y todo eso pero respecto a los otros tengo problemas que se haga el plebiscito y ahí decidiremos y la gente va a tener el que está en contra va a tener la opción de decirlo y como corresponde y los que tienen derecho a votar para mí eso es lo más relevante quiero instalar otro tema que es algo que ya ha surgido dentro de la conversación el tema de la violencia que se ha tomado digamos algunas comunas o algunos sectores concejal cuéntanos cómo están las cosas en Loprado respecto de la violencia muy mal triste el centro de Loprado tenemos un punto neurálgico que es San Pablo con Neptuno donde estaba existía una de las estaciones más antiguas de Santiago que era la estación San Pablo quemada absolutamente y ese se ha transformado en la zona cero de Loprado tristemente los vecinos a diario tienen que estar protegiendo sus locales hay manifestaciones desde muy temprano hasta muy tarde manifestaciones de las peores manifestaciones que uno se puede imaginar yo creo que estas imágenes que nos llegan por Whatsapp no alcanzan a llegar al nivel de violencia que ha existido en Loprado saqueos permanentemente permanentes y sistemáticos eso sí que ha sido violencia sistemática ayer estuvimos en reunión con los locatarios del sector que le denominamos ahora zona cero muy preocupados porque a mí lo que me preocupa es un tema humano yo creo que la gente me toca ver un ferretero español que tiene alrededor de 80 casi 90 años diría yo armado él con un arma que no sé si está inscrita pero con un arma esperando que se metan a su local comercial que es el sustento de él y de su familia ese tipo de cosas pasaron a ser demandas sociales pasaron de ser demandas políticas son temas humanos o sea que esa persona tenga que amanecerse toda la noche esperando que alguien se le acerque al local para tener que dispararle son cosas muy complejas y ahí es donde yo instalo el discurso de que a la gente hay que darle una salida hay que darle un espacio donde puedan participar el tema de la violencia y yo recojo un poco las palabras del alcalde de Colina yo considero que esto no partió con manifestaciones simples partió con violencia de hecho el 18 de octubre fueron las primeras imágenes súper violentas las que vimos y de ahí en adelante lo que hemos podido hacer es darle cierto espacio a los violentistas pero se han mantenido y lo que algunos actores políticos han tratado de hacer es separarlos de los manifestantes que legítimamente tienen demandas sociales y quieren participar y dicen si yo creo que una nueva constitución me va a cambiar la vida yo creo que el tema del CAE etc pero la violencia existe y hay que seguir separándola concejal disculpen no voy a necesitar interrumpirlo le quiero dar las gracias al concejal Camilo Morán el concejal Porlo Prado al alcalde de Colina Mario Lavarría y al alcalde de la Cisterna Santiago Rebolledo porque tenemos una noticia de último minuto necesitamos irnos al congreso tenemos en contacto telefónico la senadora Carolina Goych porque se acaba de caer la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera senadora Carolina Goych desde el congreso ¿cómo está? muy buenas tardes muy buenas tardes un gusto saludarlos a todos muy buenas tardes muchas gracias por atender nuestro llamado justamente entendemos que se acaba de caer esta esta acusación constitucional luego de que luego de que ayer se aprobara la acusación en contra del ex ministro Andrés Chadwick si nos puede contar un poco más de detalles de lo que acaba de pasar en el congreso mira a mí me parece que prima la sensatez hoy día es muy distinto cuando nosotros hacemos lo que hicimos el día de ayer con el ex ministro el ex ministro del interior donde a todas luces quedó superado por el control del orden público que era su principal responsabilidad a tratar de sacar a un presidente que cumple con un mandato constitucional tú sabes yo soy de oposición no voté por él pero tiene que ver con las reglas de la democracia donde uno espera que asuma su tarea y eso es conducir al país hacerse cargo de los cambios que hay que hacer escuchar a la ciudadanía y hacer las propuestas de ley hablamos de la agenda social de la agenda de seguridad de la agenda contra los abusos así que me alegro de que me haya pasado lo que se llama la cuestión previa que justamente los argumentos de la defensa que aprobaron los diputados senadora ¿era esperable que se cayera esta acusación? yo creo que sí que era esperable la mayoría queríamos que efectivamente se iba a dar porque como te digo cuando uno habla del presidente independiente de la evaluación que tengamos de su gestión y de lo mal que lo ha hecho el gobierno nos parece que es distinto de alguna manera un poco un salto al vacío senadora por último ¿cuáles son sus reflexiones respecto de la acusación que sí se aprobó ayer contra el ex ministro Chadwick? mira yo primero hablaría del sentido común nadie entendería que alguien que fue incapaz de cumplir la principal tarea de su cargo que tiene que ver con la seguridad con el orden público finalmente salga sin ningún sin ninguna sanción más grave es cierto que el ex ministro Chadwick dejó de ser ministro pero harto después de que en nuestro país pasó todo lo que pasó y el estallido y me parece que en esto las responsabilidades políticas están para cumplirse y la acusación constitucional es eso también cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos que hoy día son reconocidos por el propio gobierno y que son inaceptables y donde el ministro podía haber hecho más ¿no es cierto? en el control de situaciones de abuso que se han dado y que hemos visto que ya tienen que ser investigadas y sancionadas pero para mí lo más importante es que cuando se deja de cumplir con su trabajo no se puede mantener en la impunidad esa situación es algo que nos piden los chilenos y chilenas ¿no es cierto? que se levantan las movilizaciones pacíficas frente al abuso ¿no es cierto? lo que queremos es que existan sanciones cuando no se cumple y a partir de eso lo que sí con mucha claridad señalar que no resuelve el problema o sea no el problema se resuelve con una agenda social potente donde todavía estamos al debe y ahí yo digo avancemos ya en la tramitación de la reforma de pensiones eso es lo que la gente está esperando avancemos ya en la reforma a la salud mira la ley del cáncer todavía está en el parlamento lleva cinco meses y medio por lo menos en que estamos esperando que se le pongan los recursos a una ley que firmó el presidente y la gente oye siguen deudándose para pagar una quimioterapia le siguen rechazando su licencia o sea son esas cosas donde tenemos que avanzar con urgencia senadora carolina goich desde el congreso muchísimas gracias por atender nuestro llamado con esta noticia de último minuto muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes alcalde nos queda un minuto me imagino que quería decir algo respecto del intermodal tal vez un poco no puedo dejar pasar lo que ha planteado el concejal Lola Barría que nos conocemos tantos años él tiene una visión ideológica totalmente diferente a como yo la tengo un poquito tiempo yo creo que hay que canalizar hoy día la inquietud de participación de la gente y de los jóvenes y en ese sentido la asociación chilena municipalidad 225 municipios que representamos el 70% del país cerca de 14 millones de habitantes en estos días se va a expresar hasta el día 15 y eso es muy importante en el contexto que nos encontramos hoy día la gente quiere participar quiere expresarse lo segundo relacionado con la cisterna si hemos tenido hace 10 días atrás 15 días atrás días muy 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 complicado muy complicado muy complejo en la intermodal y sus alrededores hemos hecho un recurso de protección contra el estado chileno configurado en la figura del ministro del interior que fue admitido por la corte de apelación de San Miguel porque nos sentimos abandonados absolutamente por las fuerzas policiales fue tierra de nadie la cisterna en algún minuto como lo fueron prácticamente las grandes ciudades del país y se produjeron vandalismos saqueos con bandas criminales organizadas yo lo quiero decir con toda claridad el narcotráfico ahí organizado la delincuencia y otros otros grupos que son anómalos para la sociedad y esperamos que la corte de apelación nos dé la razón aquí se por que estamos señalando en este recurso de protección que se dejó de garantizar derechos fundamentales que están en la constitución el derecho a la propiedad el derecho a legítimamente a iniciar o trabajar en el área económica en fin muchos derechos constitucionales que por omisión por parte del estado quedamos en la cisterna sin fuerzas policiales sin seguridad pública y sin orden público los comerciantes defendiendo en la gran avenida sus locales o sea eso ha pasado en todo Chile y esperamos que la corte de apelación nos dé la razón porque de verdad el señor ministro del interior aquí tiene una responsabilidad también el actual ministro del interior el señor Blumen también tiene una responsabilidad respecto a lo que ha pasado en los últimos días en Chile y en la cisterna también hoy día la cosa es tanto más tranquila yo soy optimista esperamos que la cosa siga en el mismo contexto pero de verdad lo que dijo la senadora Goy si no hay una agenda social potente las manifestaciones van a continuar voy a terminar con una frase maestra de Martin Luther King no hay paz social si no hay justicia social y lo que necesitamos en Chile es profundamente cambiar este país una constitución que garantice derechos sociales con un estado que proteja a las familias más vulnerable y también de clase media Chile tiene que ser lo tenemos que hacer de nuevo y eso significa un Chile más igualitario con más justicia social en que todos nos miremos las caras y que no tengamos lo que tenemos hoy día que el 0,1% de los chilenos los grupos económicos son dueños de la EPP son dueños de la ISAPRE de la minería de la banca sin duda se nos ha hecho muy corto el tiempo de hecho nos pasamos ya tres minutos les agradezco mucho el panel municipal que estuvo hoy en esta mesa nosotros nos reencontramos mañana muy buenas tardes chau chau